Estoy contentísimo de estar con ustedes aquí. El lunes dirán, ¿qué onda? ¿Qué hago aquí? Pero tenemos una sorpresa para ustedes. Esta sección se llama Visita de Doctor y estoy con Yuli. Hola, ¿qué tal? Estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. Y con Ernesto La Guardia. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar con ustedes. Felicidades por este nuevo cambio que surge a raíz del éxito que han tenido con el público. Felicidades. Gracias. Oye, este segmento de salud, queremos abarcar todos los aspectos de la salud desde la parte humana, desde la parte médica, desde la parte social. Y estás hoy aquí con nosotros y tú tienes algo que no has platicado mucho y es un caso bien interesante que te agradecemos de antemano para ver por qué que nos va a platicar el caso de su hijo Santiago. Sí, bueno, realmente me gustaría platicar esto porque, como bien dices, no lo he dicho abiertamente, pero creo que puede ser de mucha ayuda para muchas personas que sufren lo que hemos sufrido en nuestra familia. Hace 10 añitos mi hijo Santiago nace prematuro y por una negligencia médica tiene un problema de salud. Nos dicen que no va a poder ni caminar ni hablar. Y bueno, pues, gracias a Dios, ahora es un niño sano, sigue con un problema cognitivo, cognitivo, pero ha sido un larguísimo recorrido. Quiero decir que en México hay muy pocas opciones, hay muy pocas opciones serias. Nosotros nos hemos encontrado cuatro o cinco que han sido de mucha ayuda, pero para la gente de escasos recursos es realmente una pared con la que se encuentran en la vida si se presenta uno de estos casos en su familia. Y pues nos gustaría muchísimo poder ayudar, contribuir con lo que hemos pasado y con lo que conocemos al respecto. Yo creo que es bien importante, ¿no, Chris, Julie? Porque normalmente el nacimiento es un momento de alegría y es muy poco probable que haya complicaciones. ¿Tú sabes qué diagnóstico tuvo tu bebé? Pues mira, cuando nació, perdón, es que es un tema bastante difícil para mí, pero cuando nació nos dijeron que no iba a poder caminar, no iba a poder hablar, después lo querían operar de corazón abierto. ¡Ay, qué fuerte! Lo llevamos a un hospital fuera de México, ahí nos explicaron que bronco aspiraba, es decir, todo lo que comías iba a los pulmones. Y bueno, pues siguieron años y años de estar con una búsqueda porque tampoco se sabía exactamente qué tenía, ¿no? Yo creo que es bien importante, perdón por interrumpirte, algo que acabas de decir para todos los que nos están viendo, es la insortidumbre de no tener un diagnóstico es lo peor que te puede pasar de este lado. Y siempre hay que estar informados para tener una buena comunicación. Nosotros lo que siempre decimos es sí puede haber mucha negligencia médica, pero tú como paciente tienes muchos derechos a contar con la información. O sea, tu médico te debe de dar información veraz, te debe de explicar absolutamente qué está pasando y si tú no entiendes, es derecho de todas las personas aclarar un diagnóstico. O sea, tienes como derecho como paciente que te aclaren cuál es el diagnóstico y si no estás buscando, explíqueme con palabras más elocuentes, no entiendo. Sí, definitivamente es un derecho de todo paciente el tener una claridad en la enfermedad y en la posible cura. Sin embargo, aquí ha sido también tan sorprendente para muchos médicos el que haya tenido un desarrollo como el que ha tenido hasta el momento. Dime una cosa, cuando nació, nos habían dicho que había tenido una hemorragia cerebral. Así es. Julie, ¿qué tan frecuentes son las hemorragias cerebrales durante el parto o por qué es lo que las propicia? Porque causas raras son tumores, que evidentemente gracias a Dios no fue, o un aneurisma o un trombo. Las acabas de mencionar, pero básicamente yo creo que aquí el componente más importante fue que fue prematuro. ¿Y el trauma obstétrico? O sea, la prematurez no es una condición normal durante el seguimiento del embarazo. Prematuro quiere decir que nacen antes de la semana 36 de gestación. Para las que sepan, 36 son 7, 8 meses de nacimiento. Y sus pulmones no están bien desarrolladitos y tienen mucho más los vasos chiquitos, no están totalmente funcionales. Entonces, cualquier traumatismo, que quiere decir como un golpe cuando sacamos por día cesárea o hacemos un parto, puede haber que esos vasitos sangren y ocasionar una hemorragia cerebral. Que en este caso yo me imagino que no solamente afecta al bebé, que es una enfermedad familiar. O sea, aquí lo importante es que cuando tenemos una discapacidad, porque puede ser que tu bebé y tu Santiago esté desarrollando, gracias a Dios, todas estas partes cognitivas y sensoriales, pero el que la familia puedas vivir con eso y lidiar con eso... Es una parte muy importante para... Fue muy difícil al principio, porque no lo podías abrazar, no lo podías tocar. Sí. Y yo no soportaba cualquier roce de la ropa. Así es que para toda la gente que está en su casa, pues yo creo que una buena oportunidad que tienen es comunicarse con los doctores y que ellos les den opciones. Ay, no, y qué duro debe de ser, la verdad. Sí. Que de por sí nadie te enseña cómo hacer papá, que no sabes ni cómo reaccionar y aún así tener este problema de cómo afrontarlo. Sí, ha sido un desarrollo difícil, sin embargo, bueno, pues nuestro hijo camina, habla, va a la escuela normalmente, tiene la posibilidad de desarrollarse y seguimos en la búsqueda. Oye, Ernesto, mucha gente que nos está viendo seguramente se está identificando con lo que ha pasado. Las complicaciones médicas existen, pero dicen, nos pueden pasar a cualquier médico, pero dicen que el buen médico es el que sabe lidiar con ellas cuando aparece una complicación. Y que la reconoce, además. Y que la reconoce, que eso es clave. Porque si no la reconoce y las niega, pues simplemente va pasando el tiempo y se va grabando. Y ustedes no sabían, ustedes como tú dices, acá se cedieron con una pared. ¿Qué le recomiendas a la gente? Ahora, yo lo que le digo a todo el mundo es que se asesoren con el médico que los está llevando y existen siempre la posibilidad de pedir más opiniones. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Bueno, pues primero entras a diversas etapas, ¿no? La negación, el enojo, la furia contra esta situación. Pero lo que hicimos fue, bueno, pues agarrar a nuestro hijo. No encontramos realmente quién nos dijera. Aquí teníamos la posibilidad de viajar al extranjero. Y pues lo agarramos y lo llevamos allá y le hicimos todo tipo de estudios. Y gracias a Dios, va muy bien ahora. Va muy bien, gracias a Dios. Pero lo que a mí me preocupa es la gente que no tiene esta posibilidad de viajar al extranjero, de tener opiniones como las que nosotros hemos tenido. Bueno, pues ese milagro de tener hospitales argentinos, hospitales en Estados Unidos. Hay que tener un mejor sistema de salud y hay que tener una mayor comprensión hacia las familias. Muchas veces es un fondo que tocas tremendo. Tremendo. Yo les quiero compartir que aquí, como en Obstetricia, que es los que nos dedicamos a tener a los bebés, como en cualquier área de la medicina, estoy casi segura que el 90% de esto se puede prevenir siempre y cuando lleven un control adecuado prenatal. O sea, el hecho de que haya sido un bebito prematuro quiere decir que tuvo que haber un detonante que hizo que naciera antes de su tiempo. Es muy importante lo que dices porque el detonante fue que en el embarazo anterior no arreglaron bien a mi esposa. Así es. Hubo que cerclarla o habría que cerclarla y el médico por una negligencia no lo dice. ¿Qué es esto del cerclaje? Julie, ¿por qué no le dices que es el cerclaje? Normalmente el cuello de la matriz es la que se dilata para que por ese canal el bebé pueda tener un canal de parto. Y el cerclaje se pone cuando hay una incompetencia del cervix y queda totalmente abierto. Hay que hacer como una jareta y lo que se hace es cerrar el cuello de la matriz para que en un futuro el próximo bebé no tenga una pérdida, o sea, no tenga dilatación y no tenga un embarazo prematuro o condiciones que puedan desfavorecer el desenlace del bebé. Sí, a mí también lo que me preocupa enormemente es que en infinidad de hospitales, incluso en hospitales gubernamentales a donde también hemos ido, es una situación que no atienden a esos niños. Sí, no hay prácticamente ni los revisan. Es como es posible. Y lo tuvieron que evidentemente trasladar a un centro hospitalario donde tuviera todo lo necesario para manejarlo. Sí, lo cual es una pena para nuestro país, definitivamente hay que tener una mayor responsabilidad para decir a todos los usuarios. Ay, pero sí acudan a sus consultas prenatales, deben de ser mensualmente, que les hagan su tacto vaginal, que les hagan su ultrasonido, que tengan sus estudios al corriente, porque de verdad que lo hemos dicho infinidad de veces y es el lema de Pepe, prevenir es vivir. O sea, de una forma en cuanto tú tengas más contacto con tu médico, con la familia esté más involucrada, o sea, qué importante que tú como papá hayas acompañado a tu esposa durante todo este proceso. sí, lo seguimos haciendo. Es la clave del éxito, o sea, cuando todo el mundo ponemos esfuerzo para que salgan adelante. Sí, yo tengo una obra de teatro que es un monólogo sobre el cáncer de mama, también es una cosa importantísima, hablando de prevención, que las mujeres realicen un tacto, en este caso ginecológico, pues que haya visitas constantes a los ginecólogos antes del nacimiento para que lleven un seguimiento puntual. Sí, oye, porque aparte, ¿quién crees que nos detecta esas lecciones? Tu novio, ¿lo puedes creer? O sea, nosotras mismas no nos exploramos, quien no los detecta es el marido en el chaca chaca. Sí, 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 fíjate que mis hijos, yo le tengo ahí en el espejo un cartón con todas las instrucciones para hacerlo y mi hijo es el que le recuerda a mi esposa. Pero muchas gracias, gracias por la oportunidad de platicar con nosotros. Porque nos tenemos que ir y espero que les guste esta sección, estamos tocando la parte humana de la medicina, le agradecemos a Ernesto que nos acompañó, es bien importante esto y que sepan que aquí en México se ha ampliado mucho la ciencia y siempre buscar ayuda, acérquense a buscar ayuda y como dice Yuli, antes que nada, prevenir es vivir. Mil gracias. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.